¡Baby Buzz! ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! ¡Hank! Recuerda cepillarte los dientes después de comer tus meriendas. No quiero hacerlo. No me gusta cepillarme los dientes. ¡Hank! A Hank le gusta comer los dulces y no le gusta cepillarse. ¡Nos gusta vivir en una boca sucia! ¡Yeah! ¡Yeah! Hay gérmenes de caries en mis dientes. Aman dulces y jugos. Hay gérmenes de caries en mis dientes. Aman cantar y bailar. Los gérmenes, los gérmenes, los gérmenes bailan ahora. Los gérmenes, los gérmenes, los gérmenes bailan ahora. Tu tu tu, la 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 la, tu 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 tu, la la. ¡Me duelen mucho los dientes! Hay gérmenes de caries en mis dientes. Pum y pum hacen una casa. Gérmenes de caries en mis dientes. Los gérmenes, arriba y abajo pinta la pared. Los gérmenes, los gérmenes, los gérmenes machacan. Los gérmenes, los gérmenes, los gérmenes pintan ahora. Tu tu tu, la 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 la, tu 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 tu, la la. ¡Au! ¡Que alguien me ayude! ¡Puedo ayudarte! ¡Cepillémonos juntos! ¡Paso uno! ¡Pon pasta de dientes! ¡Cepillémonos juntos! ¡Paso dos! Tu turno cepillo de dientes. De frente y atrás. A cepillarse, a cepillarse. Dientes de arriba y abajo. Cepillate limpio, cepillate limpio. A cepillarse, cepillate limpio. Cepillémonos juntos. ¡Oh no! ¡Odio los cepillos de dientes! ¡Salgamos de aquí! Cepillémonos juntos. Después de comer algo. Cepillémonos juntos. Antes de acostarte. De frente y atrás. A cepillarse, a cepillarse. Dientes de arriba y abajo. Cepillate limpio, cepillate limpio. Enjuaga la boca, acargarás. Muy limpia y... Cepillate después de comer algo. Hermanos, tengo mucha hambre. Es porque Han ya no come las meriendas dulces. ¿Y? Cepilla sus dientes. No tenemos lugar para quedarnos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a cobrarnos! Estos aros de cebolla y patatas están geniales. ¡Vaya, tan dulce! ¡Vamos! Gérmenes buenos y malos luchando dentro de mí. Dulces, bebidas y delicioso postre. Los malos crecen mucho y son los ganadores. ¡Sí! Gérmenes buenos y malos luchando dentro de mí Dulces, golosinas y crocantes frituras Los malos crecen mucho y son los ganadores Los malos ganan la batalla como son tan fuertes Bebidas y pobres, golosinas y frituras Así crecieron mucho y por eso son tan fuertes ¡Salgamos, Rudolf! ¡Oh, no! ¡Me duele mucho el estómago! Eso es porque comiste muchas cosas poco saludables ¿Entonces qué hago? Bueno, puedes comer muchas frutas y vegetales ¡Ah! Gérmenes buenos y malos luchando dentro de mí Frutas coloridas y frescos vegetales Los buenos crecen mucho y son los ganadores ¡Oh, sí! Gérmenes buenos y malos luchando dentro de mí Ácido, yogur, fresa y blanca leche Los buenos crecen mucho y son los ganadores Los buenos ganan la batalla como son tan fuertes Frutas y vegetales, yogur y leche Así crecieron mucho y por eso son tan fuertes ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ah! Me siento mucho mejor después de comer frutas y vegetales ¡Ahora salgamos a jugar! ¡Muy bien! ¡Vamos! Necesitamos otro niño que no le gusten las frutas y vegetales O un niño que no le guste la leche y el yogur ¡Wow! Veamos qué hay dentro de este cofre ¡Oh! ¡Mi cofre del tesoro! ¡Oh! ¡Mi cofre del tesoro favorito! ¿Pero de quién es este cofre? ¿Y por qué está aquí? ¡Oh! ¡Por allá! ¡Oh! ¡Aquí estás! ¿Dónde está mi cofre? ¡Oye! ¡Tomas el cofre equivocado! ¡Este es el tuyo! ¡Oh! ¡Tiburón! Nado y nado, nado y nado El gran y aterrador tiburón me persigue Nado y nado, nado y nado El gran y aterrador tiburón viene ya ¡Súper equipo de rescate! ¡Ayúdenme! ¡Rudolf! ¡El señor Dao necesita ayuda! ¡Entendido! ¡No hay problema! ¡Equipo de rescate! ¡Tomemos todo y vamos ya! Con el submarino cruzando el mar ¡Equipo de rescate va a ayudar! ¡Oh! ¿Qué sucede? ¿Por qué no se mueve? ¡Oh, no! ¡Nos atascamos con una soga! ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? El submarino está en problemas ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? El gran y aterrador tiburón viene ya ¡Oh! ¡Ahí viene el tiburón! ¡No temas! ¡Tengo una idea! Equipo de rescate Usamos la mano robótica El submarino avanza otra vez Equipo de rescate te protegerá ¡Sí! ¡Ah! ¡Gracias, Rudolf! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No fue nada! ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Alto! ¡Tomaste el cofre equivocado! ¡Este es el tuyo! ¡Oh! 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 ¡Tomé tu cofre del tesoro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Les compramos algo de ropa! ¡Vengan y pruébenlas, chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy un pequeño conejo! ¡Soy un pequeño canguro! ¡Nos gusta saltar! ¡Ja, ja, ja, ja! Me gusta saltar, saltar, saltar como un conejo En la cama salto, salto, salto como un conejo Al suelo caigo, caigo, caigo No puedo saltar, saltar, saltar como un conejo ¡Oh, no! ¡Necesito llamar a la doctora Lulú! Hola, está hablando con la doctora Lulú La doctora dice no, no, no Ya no saltes En la cama no saltes Es peligroso No debo saltar, saltar, saltar En la cama Puedo saltar, saltar, saltar En el suelo Sí, solo salten en los lugares seguros Me gusta saltar, saltar, saltar como un canguro En el sofá salto, salto, salto como un canguro Al suelo caigo, caigo, caigo No puedo saltar, saltar, saltar como un canguro ¡Oh, no! Necesito llamar a la doctora Lulú Hola, está hablando con la doctora Lulú La doctora dice no, no, no Ya no saltes En el sofá no saltes Es peligroso No debo saltar, saltar, saltar En el sofá Puedo saltar, saltar, saltar En el césped Vamos a saltar solo en los lugares seguros ¿Eh? Saltar es muy divertido ¿Podemos saltar juntos como dinosaurios? Por supuesto Saltar, 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 saltar ¡Sam, Sam, Sam! ¡Somos dinosaurios! ¡Yeah! La comida está preparada ¡Es hora de comer! ¡Ok! ¡Ok! ¡Se ven muy ricas! ¡Que aprovechen! ¡Timmy, debes comer los vegetales también! ¡No me gustan los vegetales! ¡Los vegetales son buenos para ti! ¡Me encantan los vegetales! Vengan amigos ¡Vengan amigos! ¡Comamos juntos! ¡Me gusta comer vegetales! ¡Zanahorias! ¡Zanahorias! ¡Niam, niam, niam, niam! ¡Pruébenlos! ¡Muy frescas y buenas para mí! ¡Las zanahorias son deliciosas! ¡Quiero un poco de brócoli! ¡Vengan amigos! ¡Vengan amigos! ¡Comamos juntos! ¡Me gusta comer vegetales! ¡Brócolis! ¡Brócolis! ¡Niam, niam, niam, niam! ¡Pruébenlos! ¡Muy frescos y buenos para mí! ¡Vengan amigos! ¡Comamos juntos! ¡Me gusta comer vegetales! ¡Tomates! 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 ¡Niam, niam, niam, niam! ¡Pruébenlos! ¡Muy frescos y buenos para mí! ¡Frijoles son muy ricos! ¡De verdad! ¡Por supuesto! ¡Comeremos tomates también! ¡Vengan amigos! ¡Comamos juntos! ¡Me gusta comer vegetales! ¡Tomates! ¡Tomates! ¡Niam, niam, niam, niam! ¡Pruébenlos! ¡Muy frescos y buenos para mí! ¡Quiero comer un poco de vegetales! ¡Niam, niam, niam, niam! ¡Genial! ¡Hank! ¡Hank! ¡Despierta! ¡Vamos afuera! ¡Hank! ¡Hank! ¿Qué te pasa, Hank? ¡Hank! ¡No quiero ir afuera! ¡Hace mucho frío! ¡Si me resfrio, no podré comer las donas! ¡Hank, si no quieres estar resfriado, no debes quedarte en la cama! ¡Sí! ¿Qué tengo que hacer para no resfriarme? ¿Sigue nuestras indicaciones? ¡Entonces podrás evitar el resfriado! ¡Oh, sigan lo que hago, amigos, amigos! ¡Oh, síganme para estar sanos! ¡Despiértense temprano y disfruten del sol brillante! ¡Es muy fresco y buenos serán chicos sanos! ¡Oh, sigan lo que hago, amigos, amigos! ¡Oh, síganme para estar sanos! ¡Deben comer vegetales y frutas todos los días! ¡Es muy fresco y buenos serán chicos sanos! ¡Oh, sigan lo que hago, amigos, amigos! ¡Oh, síganme para estar sanos! ¡Diviértanse todos los días y jueguen al fútbol! ¡Es divertido y buenos serán chicos sanos! ¡Oh, sigan lo que hago, amigos, amigos! ¡Oh, síganme para estar sanos! ¡Lávense las manos con jabón cuando vuelvan a casa! ¡Es muy limpio y buenos serán chicos sanos! ¡Hank, ¿puedes hacer todo eso? ¡Sí puedo! ¡Es muy fácil prevenir el resfriado! ¿Estás listo para acompañarnos afuera? ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!